La mayoría de las iglesias evangélicas en el país entrarán en un proceso de oración ante la desintegración de familias que se ven obligados a buscar fuentes de empleos en diferentes lugares de Nicaragua y en otros casos en países del mundo, dijo el pastor Norman Marenco. Se van a comenzar lógicamente con los tiempos de oración por la nación, por la familia nicaragüense. La palabra del Señor nos exhorta y nos dice que bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Y eso es importante, quizás algunos no lo han entendido o están más ocupados en otras cosas, en sus capacidades, algunos en sus estrategias para conducir la nación, pero definitivamente todo ser humano necesita de Dios. Y la familia necesita el ejercicio del padre, el padre y la madre. La Biblia declara y dice honra padre y madre y tus días se te alargarán. La familia va a estar consolidada y no solamente en el tiempo, sino que va a estar consolidada porque hay una columna vertebral y va a mantener la cohección en esa relación familiar. Y qué importante es que nosotros podamos tener una familia nicaragüense sustentada, una familia nicaragüense compasiva, que pueda ver la necesidad de su prójimo. Hay muchos que están viajando hacia Centroamérica, tanto al lado norte como al lado sur. Eso nos muestra una desintegración familiar. ¿Falta qué? Falta el sostén. Hay que sustentar a la familia, hay que sustentar a la nación. Marenko agregó que los efectos negativos que deja la migración ya se están haciendo notar en el país. El capital humano, que son los jóvenes desde los 16 años, que ya son productivos económicamente. Entonces esos jóvenes de los 16 hasta jóvenes, vamos a decir, de 40, 45 años, la nación está perdiendo la fuerza, la fuerza intelectual de trabajo. Y va a ser difícil. Yo digo que sí va a ser un impacto del desarrollo de la nación. Económicamente las remesas son bendición, pues, porque cada nicaragüense que se va siempre está pensando en su familia. Pero lo ideal es desarrollarnos en nuestro país. Noticias 12, Darlen Tellez.